Muere la conferenciante Norma Pantojas La conferenciante y autora de múltiples libros, la doctora Norma Pantojas, falleció según una publicación realizada por su hermana en las redes sociales. Selly Marrero, publicista y hermana de Pantojas, publicó un mensaje donde confirma el fallecimiento de la conferenciante que fue colaboradora en múltiples medios de comunicación durante los pasados años. Así te recordaremos, una mujer brillante, alegre, la mejor autora, conferenciante, pastora, consejera de familia, chef, esposa, hermana, mamá, en fin, eras extraordinaria en todo lo que hacías. La que me hizo agente literario, la que me hizo mejor persona, la que amé como si fuera mi mamá, mi hermana mayor. Con un grado de sensibilidad y amor por la gente que pocos que se llaman ser grandes tienen. Tú fuiste grande en todo, hoy lloramos porque te vamos a extrañar, pero nos gozamos de la fiesta que habrá en el cielo, de tener un ángel como tú. Te amaré siempre, hermana, escribió Marrero. Al momento no se ha indicado la causa del fallecimiento de la también consejera familiar. Que en paz descanse su alma.